Hola, hola, de nuevo bienvenidos a Virtual Life y bueno, en esta oportunidad quiero hablarles de Sansar y creo que algunas personas ya han escuchado que es de los mismos dueños y creadores de Second Life me picó el bichito de la curiosidad y quise entrar a explorar este metaverso, por llamarlo así diseñado para trabajar con realidad virtual bueno, lógico, hay una versión compatible para la PC, para poderla ver con nuestros gráficos normales mi compu es una compu de trabajo, no es una compu gamer y me puedo dar cuenta que sí es mucho más exigente con gráficos que el Firestone o Second Life tradicional bueno, de entrada puedo decirles que llego a una especie de apartamento como mi base realmente, a diferencia de Second Life, esto pues sí sorprende ya que en Second no te dan ninguna casa, ninguna vivienda y tu base viene siendo un social parece que este es como un espacio privado y hay un portal que probablemente sea, me imagino, para interactuar en el social tiene un menú sencillo, la verdad, tendríamos que entrar en detalle, averiguar, investigar con calma qué significa cada una de estas cosas, también se puede tomar Crap Chat o imagen, bueno, fotografía me imagino que con gráficos buenos debe ser súper, súper y acá hay una parte de configuración, como les digo, me cargo así no sé si mi computadora no es muy, muy, muy buena es una compu de trabajo, como les digo, entonces probablemente mis gráficos no sean tan, tan, tan buenos en este momento les quiero dar un bosquejo aquí de cómo son los avatar en Sansar y me metí a donde dice estilo a simple vista se puede ver que podemos guardar outfit y lógicamente personalizarlos aquí se personaliza el avatar por lo que puedo darme cuenta la altura aquí los cabellos, que bueno, realmente, si les estoy sincera, no me gustan realmente me parecen bastante, no sé, como plásticos, como, no sé, no me gustan, no me gustan, no me gustan aunque, repito, no le voy a echar la culpa, pueden ser mis gráficos, ¿verdad? entonces no le echemos la culpa a Sansar a ver, ¿qué más? esto es anatomía diferentes rostros mmm, bueno esto es skin o color de piel la tez, bueno es bastante básico, la verdad si me lo preguntan a comparación lógico de lo que estamos enseñados en Second Life es bastante básico estos son los ojos, ¿ok? bueno realmente a mi primera impresión veo que es como como algo más futurista más llevado a tecnología de futuro obviamente me imagino que los gráficos cambian muchísimo cuando se tratan de gafas en realidad virtual y este juego debe verse súper 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 bien con este tipo de gafas realmente sería súper interesante poder hacer un video con todos los juguetes como digo yo así, full sería muy interesante pero me picó el bichito la curiosidad y quise entrar y mostrarles cómo se veía lógico, si ustedes conocen el juego conocen más de este de este visor bueno, si tienen otras cositas que apuntarme para este video anótenlo en los comentarios de este video porque realmente, pues a simple vista parece ser prometedor ¿eh? lógico no estamos, estamos o bueno, yo vengo enseñada de el avatar un poco más elaborado más prolijo con más detalles con más personalismo bueno como a mi gusto, ¿no? personificación y este tipo de cosas pero bueno, me imagino que no está mal si se trata del objetivo principal que es socializar y viajar en mundos porque sí, realmente hay bastantes portales en Sansar quiero ahorita darles un recorrido vamos a guardar este outfit y vámonos para lo que llegaría a ser el social de Sansar ¿listo? a ver qué tal a ver cómo nos va realmente mi computadora no va muy rápido con el visual de Sansar vuelvo y repito es mucho más exigente que los visuales tradicionales para Second Life así que si tienen una buena PC no se pierdan la oportunidad de venir y explorar una vez cargue después de mil años esperando una vez te cargue llegas a un sitio como este que es el social conocido como social de Sansar bueno a simple vista me puedo dar cuenta que la movilidad de mi avatar es bastante reducida estoy bien señada a algo más natural algo más fluido pero me muevo para los lados adelante y hacia atrás como un carro como un carro no puedo girarme no puedo mi torso no da esa curva que normalmente tenemos veo diferentes portales me imagino que son diferentes mundos diferentes scenes bueno no sé si todo es creado por Sansar no sé si los residentes de Sansar lo crean al igual que en Second Life habría que averiguar y preguntar eso llegué no hay mucha gente tampoco vi bastante fluencia de gente al menos en esta hora que me conecto lo que sí sé es que bueno deben de ser que las personas que entran entran específicamente ya a algo y nuevos veo relativamente muy pocos bueno hay hay diferentes portales que me causan mucha curiosidad pero bueno tengo que tenemos que pensar esto muy bien voy a darle la vuelta a esto para que ustedes se den cuenta que es esto que parece ser el social de Sansar como a simple vista donde siempre te traen donde siempre llegas para poderte teletransportar a diferentes partes esto como tal sería el social de Sansar realmente me parece súper futurista esto es algo que realmente me llama la atención porque miren 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 wow hermosa la vista me encanta así como que el espacio las estrellas eso me parece súper súper futurista y me gusta muchísimo me encanta lástima que mis gráficos no estén muy buenos en serio imagino que esto debe verse muy bien en la PC Gamer pero realmente pues me llama mucho la atención prometo que si realmente me animo y cambio mi computadora a una computadora Gamer tengo que entrar y mostrarles cómo se ve porque me parece súper 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 bueno eso como tal es lo único que me ha llamado así la atención de Sansar ahora vamos a escoger un teleport al azar nos vamos a ir a cualquier teleport al primero que encontremos Tim nos vamos a meter a ver qué hay aquí de una nos fuimos a ver qué encontramos una vez entrando al sim parece que hay nieve y como una casita caseta bueno no sé cómo se le dice a esto cómo lo conozcan en su país qué divertido porque es algo que me gusta mucho dentro de los metaversos es poder explorar no sé si estos son si son de los residentes de Sansar alguien lo creó o directamente los creadores de Sansar lo hicieron pero me parece súper divertido poder explorar los mundos y poder mirar la imaginación pues al alcance de las personas a mí esto me encanta realmente pues es algo que disfruto muchísimo espero que haya alguien afín a esto y bueno también le encanta ver todo este este tema de los cine de exploración a mí esto me gusta mucho a simple vista puedo darme cuenta que solo esto solamente es como una casetita como una estación está nevando mi avatar se mueve bastante robótico para ser verdad pero va muy bien con el tema del futurismo así muy futurista la tecnología y todo incluso mi top lo estoy usando como viene como por defecto dentro del avatar y la ropa que viene aquí les estoy haciendo como un alejamiento de la escena y me puedo dar cuenta que sí efectivamente es ok esto es como una estación de tren chicos es una estación de tren bueno es como todo lo que pude darme cuenta dentro de Sansar realmente pues si les gustó si les interesa este tema déjenmelo saber en los comentarios o abranme en un im en Second Life si no son así como como muy arriesgados a comentar pero pues muchas personas me conocen ya en Second Life háganme saber si quieren que explore más este metaverso y a ver cómo nos va esto fue mi experiencia con Sansar espero que les haya gustado espero que les pique el bichito la curiosidad y también entren por allí les dejo un abrazo enorme un saludo muy 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 especial toda la buena vibra del mundo y bueno no se olviden esto es Virtual Life un saludo un saludo un saludo un saludo